Con su baile exótico y todo. No me haces competencia, no me haces competencia. ¡Feliz año! ¡Ay, Ana guapo, mijo! ¡Feliz año! Es que en la colonización, cuando los españoles violaban a las indígenas, los indígenas se vestían de mujeres para que les persigan a ellos y tenerles una trampa. ¿En serio? Ajá, era para salvar al oscuro. Era una de las mujeres indígenas de ser violadas, fueron españoles. ¿Qué tiene puesto? ¡Qué pésima esa pierna! No, no me hace competencia. ¡Ven, hasta la vacuna! ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué me gusta guapo? ¿Cómo estás mi amor? ¡Uh! ¿Cómo estás príncipe? ¿Cómo estás? ¿Por qué te pones rojo mi amor? ¡Muchas gracias! ¿Y este? ¡Guau! ¡Qué chiquita! ¡Mira que bonita tuya! ¡Qué linda! ¡Gracias! Quedate con nosotras. ¡Mua, papi! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Hasta bien! Mi beso, mi beso, mi beso. ¡No, no, no! ¡Yo sí, yo sí! ¡Mierda! ¡Es papi! ¡Toca, toca, toca! ¡Uh! ¡Real! Oye, le abrieron la puerta, la abrieron. Ya estaba sacando. ¡Andrea, estás junto a corazones de viudas! ¡No, señor! ¡Estás guapito! ¡Siemelo, siemelo, siemelo! ¡Para el viejo mami! ¡Para el viejo mami! ¡Acarícianos! ¡Ven! ¡No me pises! ¡Ay, mi amor! ¡Esas cámaras son las que me gustan! ¡Mi amor! ¡Corazón! ¡Una nos utiliza en mi oficina privada! ¡Viva una monedita para nosotros! ¡Estamos viudas! ¡Gracias, guapo! ¡Y sin viudas luego se nos hace difícil pasar! ¡Cuidado! ¡Hola, guapos! ¿Cómo han estado? ¡Aquí está el guapo! ¡Hola, guapos! ¡No me engañas! ¡Una monedita! ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Felizmo! ¡Feliz año! ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Estás jugando? ¡Sí! ¡Cómo les va! ¡Cómo les va un saludo! ¡Desde aquí las mejores viudas del año! ¡Las mejores viudas del año! ¡Veanme! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Un besito! ¡Vamos! ¿Normalmente lo hacen en los carros? ¿O también lo hacen en la gente que va a hacer? No, más a los carros. ¡Ah, más a los carros! ¡Vamos en carro! ¿Para qué siente que experiencia completa? ¡No! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Se nos va mi amorcito bello! ¡Se nos va el viejo! ¡Apoya! ¡No coloque en ese estado! ¡Mis serio! ¡Aaah! 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 ¡Está llorando porque se va el viejo! ¡Se va el año! ¡Ja! ¡Aa! 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 ¡Aa vuela conmigo! ¡Enso como si! ¿Eh sando mano suavita y ofrezホ 스크� strike! ¡ OCW dios, titulado para que te vayan, se camINAR! ¡No tegenstía la esp subscribe! Se organiza para losоров que empiezas con sociedad, este � entrepreneurs! ¡Suscríbete al canal! Está listo! ¡Ajol! ¡Ester! ¡Gracias para mostrarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace un montón de calor ahorita, bueno hace rato como pudieron ver ahorita están festejando la tradición de las viudas, nos dejamos el carro y decidimos caminar un rato por la calle donde había muchas viudas y eso es lo que van a poder ver ahorita. ¡¡Me encanta! ¡Muchas y un montón! ¡Gracias! Básicamente es como una fiesta mega parranda desde temprano del día del 31. ¡Gracias! 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 ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cuál es la visita tradicional aquí de Ecuador? Apenas lo estoy experimentando. Bueno, yo soy una viudita, ¿ya? Ahorita me siento muy triste porque mi marido está agonizando, ¿ya? ¿Por qué está agonizando? Se nos va el año. Se nos va el año y se me muere. O sea, un año de casados con él y se me muere, ¿ya? Ah, ok. Justo tú me dejas, me caso y se me va a morir al año. Estoy triste, estoy triste, la verdad. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Para ver si le doy tanta sepultura. Recolecto algo y le sepulto bien. O le cremo, no sé. Pero necesito que me colabores. Ah, para colaborar para que puedan hacerlo. Sí. ¿No es para que te compren algo? Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, chicos! ¡Feliz año! Esa es con otra. ¡Otra! No te tienes en cubierta, ¿no? ¡Ay, pues madre! Dejarás un hito, y yo No olvidaste ¡Vale, chico! Eh, ¿si estás saliendo? Ya... Tengo cuchara ¿Qué dijiste? Así la vuelta ¿No? Así nomás Está lleno de... Año viejo ¿Qué pasó? La quemaste hija Ya, ya, póngale al perro ¡Al perro! ¡Ya, feliz! ¡Manti! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz año! Así es, como se acabó el año ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ah tres! Sí, eso. Acá. ¿Por qué no lanzamos mejor desde la casa? No, no, no. ¡Lola, ¿ves? ¡No, no, no! 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 ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡No! ¡Uno! ¡No! Cuando edites el video, borra esta opción. ¡Borra!